Le cuento que el anuncio de la administración Biden de cancelar la construcción de una sección del muro fronterizo en el sector Laredo ha sido celebrado por varias organizaciones locales, entre las que se cuenta el Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, cuya directora ejecutiva, la señora Tricia Cortés, nos acompaña esta tarde. Tricia, mucho gusto de tenerte de regreso por acá. Igualmente. Tricia, ¿cómo beneficia a tu organización de corte ambientalista esta cancelación de los proyectos de construcción del muro aquí en Laredo? Pues termina una lucha que estábamos por casi tres años, fue un gran esfuerzo de muchas personas de varios niveles sociales, de diferentes perspectivas políticas. Y pues nosotros sabemos de que esto es un gran paso adelante para nosotros, para nuestra comunidad. ¿En qué sentido? Pues primeramente no vamos a destruir permanentemente un ecosistema, amenazar nuestra única fuente de agua. Vamos a salvar 71 millas del río en Webb County y en Zapata también, donde había terrenos de ranchos familiares, parques, caminatas de naturaleza, el colegio, muchos sitios icónicos en el río. Porque un proyecto así, Miguel, que iba a costar aquí solamente en Laredo un mil, más de un mil millones de dólares, que no iba a ser solución útil para solucionar los problemas de inmigración o seguridad de la frontera. Ahora, antes de pasar a ese tema, dices que afectaría el río, que es nuestra única fuente de agua. Y recuerdo que el actual alcalde Pete Sands, cuando se postuló en la primera vez para la alcaldía, él prometió conseguir una segunda fuente de agua. No lo ha hecho, pero soy el alcalde Pete Sands. Esa bronca la tengo con él aparte. Contigo, el río sigue siendo uno de los más contaminados del mundo, Tricia. Y eso no tiene nada que ver con el muro fronterizo, ni con Donald Trump, ni con republicanos, ni con conservadores, ni con nada. Sigue siendo uno de los más contaminados. ¿Qué dices? No, no, no es más contaminado. Uno de los 10 ríos más en peligro del mundo. Bueno, el razón número uno es que no hay suficiente agua. La cantidad de agua no es suficiente por lo que se requiere. La calidad del agua también es importante por la cantidad de desechos que están tirando el río. Y es cierto, eso es cierto. Porque no has hecho nada todavía. Hemos hecho bastante. Pero sigue contaminado. Pues sí, nosotros no somos México, nosotros no somos este... Hay muchos problemas que están contribuyendo a la contaminación del río. Y esto se requiere, es algo constante de tratar de solucionar eso. Al respecto del muro, lo que se iba a hacer, iba a destruir una gran parte del río, de quitar permanentemente nuestro acceso a ese río. Permanentemente. ¿Por qué? ¿Iba a solucionar los temas de inmigración o seguridad de la frontera? Pues no, no iba, no... Porque esos son temas más complejas y se requieren soluciones más modernas. No un muro para solucionar eso. Qué bueno que lo mencionas. ¿Tú no crees que se está mandando el mensaje equivocado en medio de una crisis migratoria como la que tenemos en estos momentos en la frontera? Cuando hace tan solo dos semanas atrás, más de 30 mil haitianos y centroamericanos entraron caminando como Pedro por su casa, por el río Bravo, y se asentaron debajo de un puente. Ahora decir, no, tampoco va a haber muro, así que pasen señores, la entrada es gratis. ¿No crees que se está mandando el mensaje equivocado en un momento tan crítico? No, algunas cosas, algunos puntos con eso. Primeramente, Miguel, la mayoría de gente que se han venido después de que Biden entró en enero, la mayoría han sido gente que están pidiendo auxilio, que es permitido por ley. Llegan aquí y... La mayoría no califica para asilo político, la mayoría, está comprobado, está estadísticamente comprobado. No importa, pero lo están pidiendo, lo están pidiendo. Segundamente, deben de agarrar ese gran dineral, mil millones de dólares solamente para Laredo. Lo que se requiere es de invertir infraestructura en nuestros puertos para tratar de procesar en una manera organizada, más humana, a la gente que van a venir. Y últimamente, Miguel, últimamente que iba a decir es que cuando llegan gente así, no es algo constante, permanente, ¿verdad? Es algo temporario que ocurre cuando hay un desastre en los países de ellos o algo así, y luego vienen en una manera que no es constante. Y para hacer el muro, eso iba a ser un proyecto enorme, destructivo, permanente. Para terminar, en las elecciones pasadas, muchos condados del sur de Texas votaron a favor de Donald Trump, a pesar de su mayoría hispana. En una encuesta realizada este mes por la Universidad CUNYPAC, le preguntaron a los encuestados cómo calificaban el desempeño del presidente Biden en cuanto al manejo de la crisis fronteriza. 23% aprobó el manejo, 67% lo desaprobó. Tú estás en el 23%, ahora quiero que le expliques al 67% que desaprueba esta forma de manejar la crisis, porque ellos están equivocados y tú sí estás correcta. Pues eso es cuestión y tema diferente. Esta victoria que tomó el pueblo de Laredo, ganó el pueblo de Laredo y de Zapata con este anuncio el viernes, no es algo político, no es que ganaron los demócratas, los republicanos, ganamos nosotros el pueblo de Laredo, Miguel. En salvar el río, en salvar todos esos sitios, ranchos, parques, ¿no fue algo que ganó un partido político en esto o no? Con esta nos vamos. Tú dices, salvó al pueblo de Laredo, estás incluyendo a todo el pueblo, dando por sentado que todos apoyan la cancelación de los proyectos. Recuerda que también en las elecciones pasadas en el condado web, casi 38% votó a favor de Donald Trump. En el condado web, que es un campo demócrata. Pues puede ser, pero al fin la mayoría de la gente aquí no apoyaron a Donald Trump y de no apoyar a Donald Trump, no apoyaste el muro. Nos dijeron mil veces, esto es trato hecho, es inevitable. Y sabemos que hoy, muy claramente, que no, el muro nunca fue algo inevitable ni trato hecho. Señora Trisha Cortés, directora ejecutiva del Centro de Estudios Internacionales de Río Grande. Siempre nos quedamos cortos de tiempo porque nos metemos en la discusión y no tenemos para cuándo acabar. Cuento con tu próxima visita. Ok. Estás en récord. Andá, next.